Bienvenidos a la reunión con alcaldes de la Coordinadora Nacional de Redes, OMAPEF, para trabajar por la inclusión y la accesibilidad. Saludamos en esta mañana la presencia del doctor Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo. De la señora Susana Villarán de la Ponte, alcaldesa metropolitana de Lima. Del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores, presidente de la CONARO. Señor Rafael Santos Norman, alcalde de Pueblo Libre, vicepresidente. Señora Ana Lucía Claude Kecklin, directora ejecutiva de Fundades y asesora promotora de la CONARO. Señor Marco Antonio Álvarez Vargas, alcalde de San Borja y jefe de la red Lima Este. Doctor Raúl Alejandro Cantela Salaguerri, alcalde de San Isidro, jefe de la red Lima Oeste y secretario del consejo directivo de la CONARO. Tiene la palabra la señora Lucía Claude, directora ejecutiva de Fundades y asesora promotora de la CONARO. Gracias, gracias Susana. Gracias. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, señor alcaldesa, señor doctor defensor del pueblo, doctor Muñoz, presidente de la CONARO, doctor Rafael Santos, vicepresidente de la CONARO, señores alcaldes, amigos y amigas. Gracias, esta es una mañana muy importante para los que estamos desde hace tantos años bregando por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad a través de la conformación y consolidación sobre todo de la SOMAPED, que son las instancias municipales que deben en el día a día desarrollar su accionar en defensa de los mismos derechos. No podemos nosotros hablar de desarrollo en la medida en que hayan grupos excluidos. A pesar de que pueda parecer muy negativa esta visión, somos muy positivos y no nos daríamos 10 años en esta tarea y como le decía a Luz Helena ahora, hasta que nos muramos, hasta jubilarnos. Esta tarea tiene que perdurar porque hay que mirar adelante y al futuro. El presidente de la CONARO con la defensoría han citado esta mañana para lograr el compromiso de los alcaldes, porque sabemos que es una decisión política el darle impulso a este trabajo. Sabemos también que las municipalidades tienen muchas prioridades, hay mucho trabajo y suele pasarnos que dejamos lo importante por lo urgente, pero no puede ser una norma. No podemos dejar siempre lo importante por lo urgente, porque tampoco es desarrollo eso. De modo tal que estamos acá esta mañana para eso, para lograr el apoyo, el consenso, el trabajo de equipo en vistas a los derechos, a lograr una inclusión mayor en la sociedad. En el 2006, sí, se creó la CONARO a nivel de Lima Metropolitana y en el 2011 se le dio una visión nacional, creándose la CONARO a nivel nacional, como digo. Este trabajo se ha venido realizando con mucho esfuerzo de un grupo humano muy grande, la Defensoría, Fundades y muchísimas instancias han estado atrás de esto y creo que es importante que ahora haya un paso cualitativo en este trabajo. En estos años hemos tenido dos gestiones muy exitosas, con muchos éxitos, la primera del doctor Durán, de la Alcaldía de San Luis, la segunda de nuestro presidente, el doctor Muñoz de Miraflores. Esperamos que sigan los éxitos, que sigamos avanzando. Muy buenos días, señores alcaldes, señor defensor del pueblo, estimados representantes de las municipalidades. Es muy grato para mí como alcaldesa metropolitana de Lima el poder asistir a esta reunión con quienes han sostenido desde el 2006 un trabajo decidido a favor del fortalecimiento de la SOMAPED y de la red de oficinas municipales para la atención de los derechos de las personas con discapacidad. Este trabajo de la CONARO es un trabajo articulador, es un trabajo de apoyo mutuo y es un trabajo fundamental para, como acaba de decir Lucía Cló, presidenta de Fundades, poner lo importante delante de lo urgente en el mundo de servicios y obras que los alcaldes tenemos que proveer a la ciudad. La situación de exclusión que viven las personas con discapacidad las tenemos en el censo del 2007. En Lima tenemos más de un millón de personas que tienen diversos tipos de discapacidad, discapacidad motora, auditiva, discapacidad también de carácter mental, que es una discapacidad importante y muy invisibilizada. Nosotros desde Lima Metropolitana venimos trabajando activamente en la Red Oeste, desde la cual hemos ya organizado festivales artísticos, yo he participado en ellos, pero también algo que nos parece fundamental en materia de educación, de educación inclusiva, la conferencia internacional sobre educación inclusiva, la feria de proyectos de responsabilidad social del empresariado limeño para promover la inclusión laboral, que es donde todavía estamos con indicadores muy muy bajos, a pesar de que avanzamos. A pesar de que avanzamos. Y los paseos recreativos, entre otras actividades, como las ferias que desarrollamos en los distintos parques de nuestra ciudad, poniendo al servicio de los emprendedores y emprendedoras con discapacidad la posibilidad de acceder al mercado y ganarse la vida de una manera más digna. Adicionalmente, estamos promoviendo la coordinación y concertación interdistrital para poder optimizar la atención de los vecinos de Lima Metropolitana, con planes que comprometan recursos para el financiamiento. Lima Metropolitana ha asignado más recursos a nuestra OMAPED que las gestiones anteriores, son absolutamente insuficientes, pensamos todavía en relación a las necesidades que hay. El decir que hemos asignado más no quiere decir que hayamos asignado lo necesario. El Consejo Metropolitano ya dará nacimiento a la OREDI Lima Metropolitana, que es la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, que es la que va a diseñar las políticas públicas en discapacidad para el ámbito de Lima Metropolitana, que son medidas de inclusión, presupuestos adecuados, priorización de los sectores más vulnerables y en los presupuestos adecuados, la inclusión de proyectos específicos para las personas con discapacidad en el presupuesto participativo metropolitano, como lo estamos haciendo ahora con la infancia y con las mujeres, que son determinar montos como acciones políticas afirmativas en materia de asignación presupuestal. Tenemos la voluntad de realizar este trabajo de la OREDI de manera coordinada con la CONAR. Eso es fundamental, señor alcalde, señor presidente, señor vicepresidente. Y por eso, porque tenemos los mismos objetivos y porque los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, mujeres y adultos con discapacidad, tienen necesidades insatisfechas en nuestra ciudad y nos interpelan, repito, por segunda vez. Eso quedo a la disposición de todos ustedes para suscribir como alcaldesa metropolitana de Lima el acta de compromiso e integrarme de manera decidida junto con todo el equipo. Luz Helena Calle, nuestra gerenta de desarrollo social, están aquí. Lucía conoce muy bien el trabajo de larga data que Luz Helena y todo este equipo ha dado. Así que esperemos que la calidad de vida y los derechos, porque se trata de derechos y no de necesidades insatisfechas, estén puestos en el primer lugar de la agenda en el presente y en el futuro. Gracias a ustedes. Muchas gracias, señores y señores. A continuación, el uso de la palabra, el doctor Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo encargado. Muchas gracias, muy buenos días con todos y con todas. Es un honor para la Defensoría del Pueblo hacer de anfitriones que los alcaldes nos hayan permitido poder hacer de anfitriones en esta tan importante reunión. Y permítanme tomar unos breves segundos para mencionar a todos los aquí presentes, a todas las autoridades aquí presentes, a nuestra alcaldesa de Lima Metropolitana, a la señora Susana Villarán, al señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores y presidente de la CONARO, al señor Rafael Santos, alcalde de Pueblo Libre y vicepresidente de la CONARO, al señor Raúl Cantela, alcalde de San Isidro, al señor Marco Álvarez, alcalde de San Borja, al señor Rafael Álvarez, alcalde de Carabahillo, al señor Santiago Cano, alcalde de Guaura, a la señora Lucía Claus, directora ejecutiva de Fundades, a todos los funcionarios de las distintas municipalidades que nos acompañan el día de hoy en el marco de esta nueva Ley General de las Personas con Discapacidad que fue promulgada el 24 de diciembre del 2012. Como saben, esta ley establece un régimen legal que promueve la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la realización personal y social, como el empleo, la salud, la educación, la recreación, la accesibilidad, como nos lo ha mencionado la alcaldesa de Lima. Ello convierte a nuestro marco normativo en uno de los más completos en materia de derechos de las personas con discapacidad. La nueva ley asigna a las diferentes instituciones del Estado el cumplimiento de acciones que favorezcan la igualdad de trato y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. A la gestión edil se le ha asignado un rol preponderante y activo en el fomento e implementación de políticas, programas y acciones para la atención y participación de este colectivo de la sociedad. Del mismo modo, se ha dispuesto la creación del Sistema Nacional para la integración de las personas con discapacidad, SINAPEDIS, en cuya composición las municipalidades provinciales y distritales, conjuntamente con el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, y los gobiernos regionales, tienen la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de políticas intergubernamentales en materia de discapacidad, además de asegurar la articulación y armonización de la gestión efectiva de dichas políticas. La nueva ley constituye también un gran reto para el país y para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Para los municipios, el reto implica afianzar sus procedimientos y una gestión que incorpore la temática de la discapacidad de modo transversal, fomentando la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones en los asuntos que los conciernen. Nadie mejor que las personas con discapacidad para poder darnos a conocer sus necesidades y demandas que permitan construir un desarrollo equitativo en nuestro país. En ese contexto, es importante valorar y apoyar la labor que han venido desarrollando las OMAPEDS, cuya experiencia de 13 años en la atención e inclusión de los vecinos con discapacidad debe ser transmitida a todas las instancias y órganos de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y del gobierno nacional. Corresponde a cada uno de los alcaldes, de sus funcionarios y servidores aquí presentes, reunidos a través de la CONARO, vigilar y asegurar el cumplimiento efectivo de la nueva ley general para las personas con discapacidad. Mis palabras finales sean para reiterarles el agradecimiento por su presencia y para reafirmar el compromiso de seguir apoyando el trabajo que ustedes realizan a favor de las personas con discapacidad. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta reunión. Muchas gracias. Bien, muy buenos días, señora alcaldesa metropolitana Susana Villarán, señor defensor del pueblo, Eduardo Vega, querida Lucía, señor vicepresidente de la CONARO, queridos colegas que están acá presentes, funcionarios diversos de las distintas municipalidades que hoy se han congregado a esta importante reunión donde vamos a suscribir un compromiso más en esta línea de lo que venimos trabajando. Yo voy a ser muy breve porque sé que hay varias personas que van a también hacer uso de la palabra, pero quiero tomar algunos puntos para llegar al punto final que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Durante estos años hemos establecido una serie de políticas, pero fundamentalmente quiero hacer un paréntesis y resaltar algunas de estas políticas públicas. Por ejemplo, una de las tantas reuniones que nosotros tuvimos se discutió si debían existir elementos de ayuda para las personas con discapacidad visual a través de los perros guía. Y en algún momento dijimos esto que todavía no había sido implementado en el país debía ser por lo menos ya una preocupación de la CONARO y se estableció como una política poder permitir la ayuda con perros guía y tener también reglas de accesibilidad. La problemática de la accesibilidad y de la inclusión no es un asunto aislado, sino es un tema que va y toca todos los aspectos de la gestión. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que llega a la municipalidad y que tiene alguna discapacidad física o motora? ¿Cómo puede ingresar? O si llegando a haber ingresado no tiene la capacidad de comunicarse y necesita una asistencia de lenguaje de señas. Esas son las medidas que vemos en muchas municipalidades ya se van implementando y que hoy con el compromiso que vamos a suscribir vamos a reforzar para hacer todavía esto mucho más claro y con un compromiso real de todas las personas. Como todos sabemos la ley general de personas con discapacidad que es la 29.973 ha establecido tres puntos fundamentales en su artículo 70. La creación de la SOMAPETS el uso de los presupuestos anuales y adecuados y la existencia de políticas que se sostengan en el tiempo y que vayan más allá de las autoridades. Quiero mencionar que de las mil 838 municipalidades a nivel nacional solo 438 de ellas cuentan con las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad. Esto realmente denota un déficit que nosotros tenemos que poner sobre la mesa llamar la atención y buscar una solución real para que esto se comience a implementar y no solamente se implemente sino que haya una verdadera atención de estas oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad. Y hoy vamos a firmar otro compromiso que es un pacto de accesibilidad universal y de inclusión para tener tres lineamientos fundamentales. Más allá del reconocimiento que tiene la primera parte de este pacto vamos a buscar acciones de accesibilidad universal e inclusión para servicios y espacios públicos para todos los ciudadanos. En esos ejemplos que poníamos hace un momento lo que buscamos es que haya esta accesibilidad y esta posibilidad de llegar. Pero también vamos a buscar que todas las municipalidades tengan una regla normativa es decir una ordenanza de creación y de regulación de las OMA-PETS. Y finalmente como una muestra interesante de acción concreta porque muchas veces nos piden que pasemos de la potencia al acto es decir que hagamos cosas concretas vamos a tener un compromiso de realizar lenguaje de señas en nuestras instituciones para poder tener una atención a las personas con discapacidad auditiva. Eso es lo que venimos a buscar el día de hoy y yo les agradezco a todos ustedes por el esfuerzo por la atención y sobre todo por el compromiso que estamos asumiendo como municipalidades para estar cada vez más cerca y tener personas que vivan con dignidad. Muchísimas gracias. Gracias. El agradecimiento al doctor Jorge Muñoz Ruiz presidente de la Conoro alcalde de Minas Flores. Buenos días señora Susana Villarán alcaldesa de Lima señora Lucía Cló aló señora Lucía Cló directora ejecutiva de Fundades señor Jorge Muñoz presidente de nuestra extraordinaria institución y felicitarlo por el trabajo que viene realizando doctor Eduardo Vega defensor del pueblo queridos colegas alcaldes queridos funcionarios y personas representantes de diferentes instituciones públicas y privadas en favor de las personas con discapacidad quiero en primer lugar agradecerles la asistencia a todas las personas que estén acá con nosotros felicitar la participación de la alcaldesa de Lima del trabajo que venimos haciendo y que viene haciendo nuestro presidente el doctor Jorge Muñoz y a la vez las diferentes organizaciones que forman parte para poder sensibilizar y poner acciones concretas en favor de las personas que tienen discapacidad me pena mucho que no estén más alcaldes y autoridades aquí presentes porque somos los alcaldes los que determinamos y orientamos el accionar de una gestión es muy importante de que sepamos de que una persona con discapacidad no es incapaz una persona con discapacidad cualquiera que fuera que fuera su discapacidad es un ser humano que tiene familia y tiene cualidades y habilidades diferentes hay que explotar sus cualidades y habilidades diferentes para que puedan servir a nuestra sociedad de la manera como servimos todos y cada uno de nosotros cada uno en su función aquí estamos obviamente promoviendo la firma del compromiso por la accesibilidad y la inclusión y desde ya nos sumamos y nos comprometemos a la implementación del servicio de la lengua de señas en la municipalidad de Pueblo Libre nosotros como municipalidad de Pueblo Libre vamos a tener lengua de señas y esta mañana me gustaría obviamente que más municipalidades se sumen a las tres municipalidades que ya actualmente lo tienen que son Miraflores Caraballos y Lima Metropolitana y ahorita nosotros ya estamos haciendo este compromiso de que la siguiente va a ser Pueblo Libre e invitamos a las diferentes municipalidades para que se sumen en esta gran campaña muchísimas gracias y que Dios los bendiga a continuación la representación de la Fundación Pro Derechos Sordos Perú estarán con nosotros Ana Rosa Moreno y Diego Ramos el aplauso por favor buenos días con todos gracias por haberme invitado y darme este tiempo para tener una ciudad accesible para tener accesibilidad necesitamos de la seña nosotros somos inteligentes y podemos aprender todos sí, sí podemos los peruanos tenemos derechos wow, sí y por ejemplo les quiero contar una historia yo me saco el sombrero porque sé que en otros países hubo una persona sordociega que pudo entrar a la universidad porque estaba todo accesible para él y nosotros los sordos también lo podemos hacer pero necesitamos la accesibilidad para lograrlo accesibilidad en qué accesibilidad en la comunicación y cómo es eso a través de intérprete por ejemplo si no hay intérprete si no hay lengua de señas nos sentimos oprimidos porque nuestro derecho se debe vulnerado yo quería pedirles a ustedes como autoridades que hagan accesible para la comunicación agradecerle a Miraflores y a Lina por haber hecho esa accesibilidad pero faltan muchísimas muchísimas municipalidades más hay una frase que dice si no hay lengua de señas no hay derechos nuestro nombre es Diego Diego Ramos ¿cuántos años tengo? doce años y esta es mi seña Diego y yo también soy sordo los sordos para avanzar de nuestros derechos necesitamos accesibilidad en la comunicación accesibilidad dándonos intérpretes por ejemplo accesibilidad para entrar a una comisaría a un hospital a la municipalidad a un teatro para acudir al serenazgo si a mí por ejemplo me roban y quiero acudir a que me ayuden ¿cómo lo hago? si llego a la comisaría y me ignoran porque no me entienden siento que me oprimen entonces que mi derecho se vulnera pero si no hay accesibilidad ¿cómo puedo entender o cómo pueden ayudar? yo les pido a ustedes alcaldes que hagan la ciudad accesible yo tengo objetivos yo quiero cosas hay muchos países donde sí es accesible para los sordos yo también quiero que en mi país sea accesible para los sordos entrar a la universidad hacer todo y eso es lo que quería explicarles y decirles gracias gracias a la participación de los representantes de la fundación por derechos sordos perú Ana Rosa Moreno y Diego Ramos gracias a ellos del pacto por la accesibilidad universal y la inclusión de las personas con discapacidad rúbrica en el pacto del doctor Jorge Muñoz Vélez alcalde de Mila Flores presidente de la coordinadora nacional de redes OMAPED CONARO rúbrica de la señora Susana Villarán de la Puente alcaldesa metropolitana de Lima firma el pacto el doctor Eduardo Vega Luna defensor del pueblo encargado rúbrica del señor Rafael Santos Norman vicepresidente del consejo directivo de CONARO alcalde de Pueblo Libre firma el pacto el doctor Raúl Cantela Zabarri alcalde de San Isidro jefe de la red Lima Oeste rúbrica rúbrica del señor Marco Antonio Álvarez Vargas alcalde de San Borja jefe de la red Lima Oeste rúbrica de San Borja rúbrica del señor Rafael Marcelo Álvarez Espinosa alcalde de Carabahío jefe de la red Lima Norte firma el pacto firma el pacto el señor Santiago Cano La Rosa alcalde provincial de Guaura jefe de la red región Norte de Lima firma el pacto la señora Ana Lucía Clau Cochlin asesora promotora de la CONARO directora ejecutiva de Fundades suscribe el pacto Malena Pineda Ángeles observadora promotora de la CONARO jefe del programa de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad de la defensoría del pueblo muy bien a continuación pedimos que por favor los firmantes del pacto por la accesibilidad universal y la inclusión de las personas con discapacidad se pongan de pie para la foto de estilo si fuera posible tener cada uno de los miembros que han firmado la primera hoja del pacto que acaban de suscribir para la fotografía gracias a todos los presentes buenos días para todos la importancia es de tener espacios para todos y a pesar de las diferencias que pueden existir en la sociedad que todas las personas se sientan seres dignos y dignamente tratados por sus comunidades darles oportunidades a todos es importantísimo el trabajo que se viene realizando porque a raíz de una toma de conciencia y de compromisos concretos con acciones concretas es que podemos avanzar el mensaje es que hay un compromiso de un grupo de autoridades para trabajar por ellos y para buscar que todas las personas tengan dignidad que sean tratadas como seres humanos y para buscar Gracias.